DVP Dancers, El Mago Tomás y Deva Caneers son los tres últimos finalistas de Gaat Talent España. El próximo miércoles, 12 de abril se celebrará la gran final con artistas que derrochan verdadero talento. El arma de las noches de Telecinco ha regresado. Después de su parón de Semana Santa, cuando disfrutamos de las actuaciones de todos los finalistas hasta el momento en un programa especial, Gaat Talent España ha vuelto el miércoles, 4 de abril con su última semifinal. Después del éxito que ha tenido la tercera edición, la cadena de Mediaset decidió alargarla con una última entrega antes de la gran final. A diferencia de las tres primeras semifinales, la mecánica de la cuarta ha cambiado por completo. Los cinco primeros concursantes que han saltado al escenario han salido de las audiciones y los ocho últimos han sido seleccionados por los miembros del jurado de entre los semifinalistas que no pasaron a la final. En esta ocasión ha sido el público el encargado de elegir al primer finalista de la noche. Aunque los cinco han vuelto a demostrar que tienen talento suficiente como para ganarse una plaza en la final, la audiencia ha decidido que DVP Dancers, el grupo de baile infantil, debe regresar en la esperadísima última entrega. Cuando todos los repescados han terminado de actuar, ha sido el público el que ha decidido el nombre del segundo finalista, el mago Tomás. DVP Dancers, último finalista de la edición. Pero la última palabra la ha tenido el jurado. En una noche tan emocionante como esta, los cuatro jueces han tenido que ponerse de acuerdo para elegir al último finalista de la velada. De los siete semifinalistas que quedaban en plato, Edurne, Eva H. y Jorge Javier Vázquez no han dudado ni un momento y, aunque Eristo Umegides y lo ha hecho, finalmente se han decantado por la fuerza y la impresionante técnica de DVP Dancers. El próximo miércoles, 12 de abril seremos testigos de la final más emocionante de la historia del talent.